Ahora cumplimos un año, digamos, de estar en ese local de Julia Roca, casi Foteringan, donde se desarrollan muchas actividades. Ahora, desde hace un mes aproximadamente, creamos un club de ajedrez donde, digamos, han empezado a reaparecer los viejos ajedrecistas de Formosa, muchos maestros, muchos buenos, y que van a participar de un torneo federal, digamos, en breve. Por supuesto, en los barrios, estamos desarrollando ahora, en oportunidad, el Día del Niño, el domingo, en el barrio San Jorge, donde hay corte de pelo gratis, hay un médico que asesora, sobre todo, a las madres más jóvenes, para que cuiden su salud. Servimos una chocolateada con pan de leche y algunas otras cosas. Y desarrollamos también actividades lúdicas y deportivas, digamos. Así que, el otro domingo estaremos en el Juan Domingo, y posteriormente estaremos en el barrio Nancón. Desde el área que a usted le tocó en la gestión pública, y también, bueno, como legislador, siempre fue, bueno, bastante observador de las políticas públicas, ¿no? ¿Cómo ve hoy por hoy el rumbo de la economía nacional y provincial? ¿Cómo veo qué? ¿El rumbo de la economía nacional y provincial? Bueno, digamos, la realidad nos marca que todos los días se pone más dura la situación económico-social, en general, ya no alcanzan tampoco las políticas de contención que se dan, porque además, ahora, como se viene un ajuste muy severo, creo que van a ir sobre, sobre todo, sobre las pensiones no contributivas, digamos, sobre los, como ya se vio ahora, con un decreto que se suspendió por 30 días, pero que tiende a eliminar lo que es la zona en las asignaciones familiares, tanto para el norte como para la Patagonia. Y además, el hecho de que ahora la Nación pretende que las provincias se hagan cargo, digamos, de ajustarse para pagar la deuda, en un hecho de que sea una deuda que el gobierno actual de la Nación, digamos, la incrementó en 140.000 millones de dólares, y que ahora, además, ya no le van a prestar más, es decir, salvo el Fondo Monetario, que es la última instancia para garantizar, digamos, el efectivo pago de la deuda, porque si no, ya estaríamos en default. Mucha gente no sabe, y el gobierno no lo dice, pero entre lo que resta del año y hasta las elecciones del año que viene, la Argentina necesita 80.000 millones de dólares para ponerse al día con sus acreedores. Así que eso te da una pauta de que el ajuste va a ser mucho más de lo que se dice públicamente.